Momentos de zozobra vivió un mototaxista de Valledupar luego que fuera víctima del hurto de una motocicleta cuando prestaba un servicio en un corregimiento ubicado al norte de la ciudad. Durante 45 minutos esta persona suplicaba por su vida, ya que la orden de uno de los delincuentes era asesinarlo. Esto sucedió el día 15, el muchacho yo lo recojo en la carrera 19 con calle 13C antes de llegar al Sena. El muchacho yo lo recojo, él me dice que lo lleve hacia la vía de los corazones. Él me dice, llama a un primo, llama a un primo, él llama a un primo y le dice, primo ya le voy a llevar el gallo pero usted sabe que yo no tengo los pasajes. Él le dice, bueno primo yo le pago los pasajes acá. Él le dice, primo el muchacho me está cobrando 24. Y él me dice, no, que acá pagamos 17 o 18 mil pesos de ida y vuelta. Bueno, el muchacho le dice, yo le digo, primo, yo le digo, dígale que le cobro 20 mil pesos de ida y vuelta. Y él me dice, sí, bueno, 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 dale pues. Bueno, cuando ya vamos hacia la vía del río, pasando el retén de la policía, no había ni un policía ahí, por cierto, este, el primo lo llama otra vez y le dice, primo, este, tráigase una gaseosa, porque yo le pregunto a él, que le, primo, ey, ¿qué te dijo el primo? No, que tráigame una gaseosa. Cuando él le dice, tráigame una gaseosa, este, yo, ya yo como que sospechado, cuando ya vamos por la vía de los, de los, de las raíces, el muchacho me dice, este, ve frenando que es por aquí. Cuando ya yo miro hacia, a todos lados, yo no veo nada. Ya yo ahí sospeché. Cuando ya yo sospecho, le intento picar la moto, alzarla para sacarlo de la moto. Él me encuella, él me encuella por aquí, me agarra por aquí, me pone algo en la espalda. Cuando ya él me pone algo en la espalda, sale un tipo del monte. Cuando sale el man del monte, él me dice, este, quédate quieto, quédate quieto, porque te matamos aquí mismo. Bueno, cuando ellos me encuellan, se llevan la moto para una trochita pequeñita, era una trochita pequeñita. Me meten para un monte aproximadamente como 200, me hacen correr bastante, o sea, porque me decía, dale, dale, rápido, dale, rápido. Me meten para un monte. Cuando ellos me meten para el monte, me amarran, me amarran las manos, que aquí tengo las marcas, me amarran los pies, me amarran, me vendan los ojos. Me hicieron, arrodíllate, arrodíllate, que te vamos a matar. Cállate, cállate, que te vamos a matar. Bueno, ellos me meten hacia el monte, y ahí estamos, me hicieron arrodillar. Cuando estamos arrodillados, el otro le dijo, como esa moto tenga GPS, te vamos a matar la muerte más sangrienta, me decía. Como esa moto tenga GPS, te vamos a matar la muerte más sangrienta, me decían ellos. Entonces, cuando ya el man estaba, o sea, tienen tiempo hasta de desarmar la moto y armarla, porque el muchacho estaba revisando si la moto tenía GPS, mientras que yo estaba con el otro aquí, apuntándome. Bueno, cuando ya él desarma la moto, le dice al otro, mátalo, mátalo. El que estaba conmigo acá en el monte, me hace dos disparos aquí en el oído, así. ¡Pah! ¡Pah! Me zumbó duro los oídos, ¿me entiendes? Bueno, cuando él me zumba los oídos, yo pensé en mí, en mí, como yo estaba vendado, yo pensé que él me había matado, porque como uno no sabe lo que es la muerte, cómo es la muerte, cómo es los disparos, si uno no sabe nada, yo sentía el ruido, el zumbido en mi oído, yo dije, me mató. Y después cuando yo veo que ya no pasó nada, yo le digo, manito, no me mates, no me mates, te lo pido, por mi hijo, le decía yo, no me mates, por mi hijo, manito. Me decía, cállate, 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 cállate si no quieres que en verdad te mate. Bueno, entonces cuando ya ellos se van, me tiran todos los papeles, así ellos se van, el otro le dice, pégale otro, el otro de allá dispara, ¡Pah! El tiro me cayó así, así al ladito mío, dejó un hueco, porque eso como era arena con monte, así, dejó un hueco ahí, se van. Cuando ellos se van, yo lo que hago es quitarme la venda de los ojos, y como no podía, no podía soltarme, y como eso era puro monte, lo que hice fue que intenté caminar y me caí. Yo dije, no, aquí no voy a poder salir así, me tocó dar vueltas y vueltas y vueltas, me tocó ir rodando hasta poder salir a la carretera, que era la vía a las raíces. Cuando yo salgo a la vía a la carretera, me le atravesé a un camión, era como un camión de cemento, no sé, me la atravesé y le gritaba, ¡ayuda, ayuda! Bueno, cuando ya ellos, ellos, el muchacho me esquiva, el muchacho me esquivó y paró más adelante, me ayudaron, se bajó un taxista, se bajó una moto, me ayudó, ni ellos mismos daban para soltarme las pitas con que ellos me amarraron. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir a un mensaje a la comunidad, a todas las personas, a los mototaxis que luchan por trabajar, por sacar todo adelante, que no estén agarrando parrilleros machos, que no estén agarrando parrilleros hombres, que mira cómo está esto, esto está inseguro y es muy feo, es muy feo uno luchar, suplicar por su vida. ¿Estas personas qué edad tenían? El muchacho que yo recogí aproximadamente como unos 24 a 25 años. ¿Y el otro cómplice qué edad tenía? El otro sí tenía una camisa envuelta en la cara, el otro sí era, él era bajito, delgado, él sí no lo logré ver mucho porque ellos me decían, no voltees, no voltees porque te matamos. ¿Colocaste el denuncio ante las autoridades competentes? Sí, señorita, yo lo coloqué. Ok, ¿qué estás pidiendo tú ahora? Quedaste sin tu sustento, sin tu vehículo con el cual te ganabas la vida. ¿Qué está pasando contigo? Bueno, yo ahora mismo no estoy haciendo nada, he salido a buscar empleo y como usted sabe esto aquí está bastante duro. Pues bueno, lo que yo pediría con el favor de Dios, algún empleo que me puedan ayudar en algo, porque la verdad me dejaron manos arriba, yo pagaba mi deuda con eso, con mi moto. Yo me rebuscaba de mototaxi y a la vez hacia domicilio porque con eso es que podía pagar yo todo, darle las cosas a mi hijo. Como tengo un hijo de seis meses, eso es lo que yo quiero, que por favor, un empleo, porque esto está bastante duro, la verdad. Y ese era mi único sustento, mi moto, que todavía la estoy pagando, apenas llevaba cinco cuotas de mi moto. Y el celular, que era también la base del empleo mío, porque como uno hace domicilio, yo trabajaba en una empresa de domicilio, me dejaron sin nada.